Música Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy la verdad es que me he levantado con ganas de logbait No se porque, pero digo, hace mucho que no jugamos logbait A ver, el logbait, el tradicional, normal, el de toda la vida Ese lo hemos utilizado infinidad de veces en el canal Pero quería utilizar algo un poco diferente Es decir, logbait si, pero con algún cambio Entonces, últimamente he estado jugando el mazo este de cementerio Bueno, espera, ahí hay un minero, pues estábamos intentando hacer otra cosa Este es el mazo que he estado jugando habitualmente Me gusta mucho el mago de hielo y el tornado para defender Porque prácticamente te lo paran todo Así que, se me ha ocurrido utilizar algo como esto Vale, es un logbait en el que, pues a ver, mantenemos la parte esencial del logbait En lugar del cohete metemos una bola de fuego Porque así combinamos el triple hechizo Ya que vamos a incluir mago de hielo y tornado en nuestro mazo Ponemos un príncipe para tener algo un poquito más de DPS Porque no tenemos Terra Inferno, no tenemos Tesla O sea, no tenemos una defensa muy clara Bueno, no tenemos edificio Entonces, para defender ataques terrestres Igual un príncipe es más efectivo que una Valkiria Que es lo que se estila ahora Caballero era lo que se utilizaba anteriormente Entonces, yo creo que el mazo es suficiente como para poder darnos Alguna que otra alegría, ¿no? Así que, es lo que vamos a intentar por aquí Ir metiendo aquí un príncipe Voy a quitarme esos murciélagos también Antes de que me la líe más El mini P.E.K.K.A. no va a llegar a nada Y bueno, hemos quitado el mortero Que era lo que nos estaba atacando por la línea izquierda Por la derecha Hemos tirado barril, le hemos hecho daño Y él luego con el counterpush, con los murciélagos y el minero Pues sí que nos ha hecho daño también, ¿no? Entonces, de hecho, él nos ha hecho más daño que nosotros, a él que a nosotros Pero ya vamos conociendo bastante de sus cartas Y... Bueno, aquí, es que no quiero gastar un hechizo en esos mequetreffes, tío Sí que quiere gastarlo en eso ¿Murciélagos de nuevo? No, esta vez Mientras tanque el... El mago, todo va bien Sale el mini P.E.K.K.A. Bien Ese mini P.E.K.K.A. que ha sido prácticamente... Casi regalado Vale, ahora le vienen los bendecillos de lanza Entonces, simplemente atentos a estar con... Para tirar la princesa En el momento en que crea que los va a jugar Me ha adelantado Y vamos a ir baiteándole aquí un poquitín Tío, he tirado el tronco tarde Pero bueno, ya le vamos pillando en daño Ya le vamos pillando en daño Nos hemos activado también la torre del rey Que va a ser útil de cara a futuro A seguir defendiéndonos Ha gustado los de lanza y la pandilla Tiene los bats ahora mismo en la mano Vale, el cohete que va al mago de hielo Pero... Me ha dado, pero de milagro Ala, tú Y me mata la princesa Bueno, ese minero me está Tocando las narices ya El mago de hielo Matando murciélagos de uno en uno Vale No creo que tire un cohete ahora No debería Voy a jugármela con una bola de fuego Estamos bien Vale Tiene que defender Le estamos metiendo prácticamente Vamos, le estoy metiendo Toda la presión que puedo Y de hecho Ahora está un poquito Vale, aquí viene un minero Vamos a llevarlo para allá Vamos a tirar tronco Príncipe con mago de hielo Princesa a lo lejos Barril por aquí Vale Este ataque es bueno Dale Ha pegado Ha pegado la última Vale, pero está ya casi Hemos acertado ese minero Lo cual es buenísimo Vamos a meter esto Vale, nos quitamos Nos quitamos el Ah, este Tenía que haberlo tirado a la torre Estamos a bola de fuego De acabar con él Ahí meto la princesa delante De los Dereciosos Vale, ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado la princesa Ha aguantado la princesa Le tiramos el dab Vale, ha sido una partida Con muchísimo spam de tropas Sí que es cierto que El hecho de Los mineros molestaban mucho Pero el hecho de tener El triple hechizo Pues hombre Nos ha venido Nos ha venido hasta bien ¿No? Porque a ver Lo suyo no era un lockbait Pero bueno Parecido Los murciélagos Serán un poco más molestos Porque no tengo descarga Pero bueno Pues al final con el tornado Princesa, mago de hielo O sea, tengo unidades Con splash Con salpicadura Como para poder acabar con ellos ¿No? Vale, empezamos la siguiente Little man Vamos a empezar con un barril Un barril así un poco Para tantear Y que lástima no tener Que lástima no tener aquí un Un cohete Tengo que entrarme con ojo Porque el príncipe Me está viniendo Como última carta Y es un poquito Lo que voy a necesitar Aquí para acabar con este ¿Sabes? Vale Bueno, ese barril Ese barril ha pinchado Ha tocado carne Ha tocado hueso Que carne O sea, carne Carne por supuesto que ha tocado Vale, diría que el gigante ese Defendido Defendido Ese tronco no sé si era necesario Si no, yo creo que la mosquetera Me daba un golpe Así que Mejor prevenir que curar Bueno, nos volvemos a cargar Otra vez de elixir Vamos a ver O sea, nos ha defendido Un Nos ha defendido Un barril con un Con un lanzarrocas Vamos a volver a intentarlo O sea, es que es algo Es algo que en cierto modo Hasta me puede interesar En el momento meto esto Pero va a meter un gigante aquí delante Seguro Si es que Como me conozco yo a esta gente Vamos a tirar aquí Una princesita Vamos a meter aquí Una bola de fuego Pensé que el príncipe no llegaba a la mosquetera Entonces la bola de fuego Habría tenido más valor También os digo El hecho de quitarme El hecho de quitarme los Los murciélagos Es algo que es bastante interesante Bueno, aquí hay que Hay que jugar Sigue vivo el mini P.K.S. ¿No? Aquí Se están acumulando los problemas Ahí está Y con eso Resolvemos los problemas Vamos a meter aquí Vamos a meterle un poquito de presión Príncipe para lanzarrocas Princesa por aquí Ah, que ya acaba la partida Entonces Entonces No tenemos ya nada Nada más que hacer Vale Oye Dos partidas seguidas Dos victorias Vale No, estoy pensando un poco De longitud Yo creo que Más o menos un mazo Lo podemos dar por probado Con Cuatro partidas Tres, cuatro partidas Sería lo interesante Acabamos de subir a 5200 copas Por cierto Vamos a ver si podemos llegar A 5250 copas Igual puede ser interesante Esta vez me la juego Ahí con la princesa también Vamos a meter ahí Un poquito de daño A la mosquetera la doy Ixi Vale, no, no No me tenía el brazo de fuego Tenía el dedo Tenía el dedo en la Uf, vale Esto es un problema Porque no he tenido la pandilla Aquí para defender Y el mago de hielo No es la mejor defensa Contra el cementerio Uah Y el hielo menos Me está reventando Me tira la torre, tío Me tira la torre Me tira la torre No puedes tener elixir Para defenderte esto Ese ejército de esqueletos Buah Vale Bueno No se la ha tirado Pero está a bolazo de fuego O sea que Mira que lo he pensado Tiro el tronco Porque me voy a defender Con el ejército de esqueletos Y me defiende príncipe Y barril a la vez Y como soy idiota Pues no lo he tirado Porque digo Luego lo tiro Y quedo como Como inútil Mira Ya está Torre tirada Vale Aquí vamos a Vamos a guardar Vamos a guardarnos fuerzas Para un buen contraataque Esta vez sí Esta vez sí Mierda, tío Es que son demasiado rápidos Esos esqueletos Es que Lástima Lástima no tener un veneno Tío Lástima no tener un veneno No me da tiempo No me da tiempo Si es que solo sabe hacer esto Si es que solo sabe hacer esto Pero no puedo pararlo Ahora ha puesto mal el hielo Pero aún así Es que Qué desastre, tío Qué desastre Lo único que sabe hacer Es tirar Tirar el cementerio Y el hielo No había No había manera De poder De poder parar eso Porque es que No tenía dos cosas Para defender el cementerio Porque solo tengo La pandilla Y la pandilla es regular Y en el momento En que tiras el hielo Pues te la congela absolutamente Bueno, y el primero Que me lo he comido directamente Que me tira el mago de hielo Que no es lo ideal Qué asco de carta El hielo en el ladder Además, eh Porque todas las cartas En el ladder Pues van subiendo El daño que hacen Entonces te suben el ataque Te suben la vida, etc Pero más o menos Estás igualado El hielo Cuanto más sube de nivel Más tiempo dura Entonces, claro Es que el ladder Es una sobrada El tiempo que dura No lo puedes equiparar A las reglas de torneo Y siquiera, ¿no? Bueno, vamos a meterle Ahí un barril Aprovechando que se ha gastado El tronco donde no debía Tiene tronco y tiene zap O sea En plan Por si Por si te pensabas Que iba a ser fácil esto, ¿no? Vamos a meter aquí Un príncipe desde atrás No sé muy bien Aquí lo podemos apoyar Con la princesa Si es que cae algún día Pues ya no Ya pa' qué Ya pa' qué, princesa Tío, la princesa La princesa La había tirado Hacía media hora Se ha quedado sombreada Muchísimo rato Estoy ya Y se me mueve eso Estoy Me estoy empezando a tildear, ¿eh? Estoy en la queso casa Entonces estoy en una de las habitaciones Había apartado Y el wifi no es el mejor Entonces alguna Alguna vez sí que haya algún tironcillo De la Como esa princesa Que tenía que haber salido antes Porque el elixir sí que tenía, ¿no? Pero bueno Vale, por suerte Tampoco es que haya sacado mucha ventaja De este fallo Porque me saca 50 de daño O sea que no es No es relevante O sea, a ver Sí, todo importa Y todo suma Pero bueno Tampoco es que sea Princesa Vale Está pensando Digo, ya verás Cómo lo fallo Mato el horno Mato el horno Y justo Y justo salen Estos últimos espíritus De fuego, tío O sea Vamos, gasta Gasta el zap Anda Ahora metes aquí el horno ¡Ah, no! Gigante noble por el otro lado Bueno Tenemos una innovación aquí Bueno, creo que no ha llegado a pegar Lo cual es muy bueno Yo, sin embargo En el lado En el lado Derecho me he hinchado Bueno, a ver Me he hinchado Tampoco Vale, aquí No se ha volado de fuego No lo acabo de entender, ¿eh? Vale Príncipe pegando ¿Cae? Ah, y el megasbirro No le está pegando Bueno, mientras mantengamos Conviva a esa princesa Todo va bien Alguien Alguien Debería explicarle A este colega Y otra vez Ha caído Un pelintar De mi pandilla Alguien debería explicarle A este colega Que A bolazos de fuego Voy a ganar yo No por nada Sino porque he empezado yo A tirarlos Entonces Vale, gracias Se ha volado de fuego Tenemos aquí un tronquito O estaba utilizando Noble y horno A mí Noble y horno No tenía edificio O sea que En verdad Era complicado Lo que le ha fallado Es que se estaba empeñando En poner hornos Cuando lo que tenía que hacer Es tirar nobles Pero bueno Ya estrategias al rival Si que no le vamos a dar Bueno En fin Vamos a dejarlo por ahora ¿Cuatro partidas? ¿Cuatro partidas se ha jugado? Sí, cuatro partidas Tres victorias Una derrota La derrota Pues es el cementerio y hielo Que asco Que asco de persona Pero bueno Vale 5200 copas Eso sí que lo dejamos ahí Este es el mazo Que como digo Es un logbait Con mago tornado Que creo que puede ser útil Y sobre todo sencillo De utilizar Así que Si tenéis las cartas legendarias Especialmente Princesa y Vago de hielo Pues os animo A que lo probéis Y a me diréis en comentarios Que os ha parecido Nada más por mi parte señores Espero que lo hayáis pasado bien Que tengáis un buen día Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.